Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todas las noticias del fin de semana. Los Esmeraldas de León consiguieron la victoria en su último partido de pretemporada ante el Atlético de San Luis. Los goles fueron realizados por Omar Fernández y por el chileno Jan Meneses quien viene regresando de participar en la Copa América. Ahora los Esmeraldas de León estarán viajando a los Estados Unidos para disputar el partido de campeón de campeones ante el Cruz Azul antes de arrancar la temporada Apertura 2021 donde buscarán regresar a los primeros planos del fútbol mexicano. Lionel Messi finalmente pudo romper la maldición de no ganar nada con su selección y se coronó con Argentina en la Copa América derrotando a Brasil un gol por cero en el estadio de Maracaná. La notación fue realizada por Ángel Di María y así finalmente la pulga pudo sacudirse a los fantasmas que le decían que no podía ganar nada con la albiceleste. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia y ahora con el título conseguido a nivel internacional podrá aspirar a ganar la Copa del Mundo en el próximo año en el Mundial de Qatar 2022. La selección italiana rompió una sequía de más de 50 años sin poder ganar la Eurocopa. Venció en la final a Inglaterra en el estadio de Wembley en tanda de penales que finalizó tres goles por dos. Los ingleses se habían puesto adelante desde el minuto tres pero Leonardo Bonucci jugador de la Juventus emparejó en la parte complementaria. Los festejos se realizaron por toda Italia aunque desafortunadamente sí se contabilizaron víctimas de esto. El gobernador del estado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo habló sobre el tema del Irapuato y comentó que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol le había dicho algunos pretextos por los cuales no pudo ascender la trinca. Lamentable, lamentable. Estoy muy decepcionado de esta situación porque han hecho un gran esfuerzo los muchachos, la afición, el equipo y es triste que por decisiones en la mesa dejen un equipo y con una afición tan importante fuera de esta liga de expansión. Pero bueno, yo sé que el Irapuato es más grande que todas estas malas decisiones y que nos va a ver pronto proyecto para que pueda subir el Irapuato. Yo ya hablé con Miquel Arreola, hice llamadas y todo, pero lo veo muy complicado, ¿no? Pero que la afición de Irapuato cuenta con nuestro apoyo y no vamos a bajar la guardia ni vamos a descansar hasta que se lo abren los objetivos. Pues es un tema complicado. El problema no es Irapuato, el problema es precisamente los pleitos que tiene la familia San Román con la Federación. O sea, ni siquiera es un tema de la plaza. Es un tema de lo que traen arrastrando con Tampico y todo este tema. No se habían puesto el pretexto el estadio. Yo fue cuando hablé con Miquel, le dije, oye, dino, si hace falta si algo está mal en el estadio, le invertimos, pero nosotros estamos seguros que porque ustedes mismos nos lo certificaron. Me dijo que lo iba a revisar y que no le había problema, pero efectivamente después pusieron otros pretextos ya que escapan al gobierno del estado. Son temas ya contractuales y legales del equipo. Sí, sí, es un pleito que traen ellos precisamente con algunos de la federación. Repito, lamentablemente el Irapuato está en medio, la afición. Y vamos a buscar los medios y las opciones para poder salir adelante en este proyecto. Respecto al mismo tema, el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, aseguró que no existe conflicto con la gente de Irapuato. Esto fue lo que señaló. No es un tema en contra de nadie, ni de una persona física, ni moral, ni contra una ciudad. La contestación que yo le hago a la afición de Irapuato es que una condición para llegar a la Liga Expansión es acreditar que se tiene orden corporativo y orden financiero y que sus autoridades han estado muy pendientes de este proceso que a nosotros nos daría muchísima ilusión que una plaza como Irapuato se convirtiera en expansión, pero que hay que trabajar sobre este aprendizaje. Y este aprendizaje es que el que juega en expansión tiene que cumplir de manera equitativa con las obligaciones que ya cumplen los equipos de expansión. El mejor ejemplo, Luis, es el ejemplo de Tlaxcala, el ejemplo de Tepatitlán, que ellos fueron sometidos también a esa auditoría y estos equipos acreditaron tener orden corporativo y orden financiero. Entonces, muy claro el mensaje a la afición, a la gran afición de Irapuato, que no es una decisión personal, no es una decisión contra esa gran plaza, sino que es una decisión que tiende o que trata y que logra el objetivo de proteger a todo el entorno del fútbol, no solamente de expansión, sino de la Liga Premier y la propia Liga MX. Los Bravos de León están de vuelta en la fortaleza para disputar esta semana dos series que serán fundamentales, después de haber caído en el sureste del país ante los Leones de Yucatán y ante el Águila de Veracruz. En esta primera serie estarán enfrentándose nuevamente a los veracruzanos y después estarán recibiendo a los guerreros de Oaxaca. Necesitan victorias para mantenerse en la lucha por los lugares a los playoffs. Pues ahí está la información, los invitamos a que siga leyendo todas las notas en zonafranca.mx. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!